ok ok ahora se repelan ok Henry, lo vieron lo de ecuaciones de Facebook ¿qué? ¿no viste tu Facebook? no, 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 a ver ¿me etiquetan algo? a ver, no, no, entré a mi a ver, a ver les mandé una foto de una ecuación diferencial de orden superior como la que nos da Magalín carajo esa es una pregunta media hora, para eso era o más, oye oye, pero a ustedes Barroso les dejo usar calculadora, Magalín no nos dejaba que te juro cuando yo todos, todos no te dejaban usar calculadora y ahora vienen a decirme que si se usa oye, oye, será que en presenciales dejaba usar esta aplicación de celular en celular Barroso sí o sea, ¿permitía sacar el celular? sí, pero si se quedaba mirándote Texas puede ser pero sí, te quedaban o sea, ¿te dejaba? no, pero te dejaban si el si el profesor se quedaba mirándote aparte aparte, Barroso o sea, Barroso trae a su esposa y sus hijos creo no sé quién pero trae a una mujer que pare pare, ¿cuánto hay para cubrir a todos los estudiantes? no, pero que yo sepa más calculadora ya, ya haga muestra 40 sobre 40 sobre esto es 1 ¿no ves? 45 ¿no ves? 45 grados sí misma claro este va a ser tita ah, ya 40 sobre 20 eso va a ser 2 arco tangente de 2 ¿está grabando? sí arco tangente de 2 63 43 y alfa es como es un cuadrado entero va a ser 45 ya ya tenemos los ángulos ahora estos se van a descomponer ahora muchachos yo vendré hoy Juanito ¿lo vieron en el partido? ¿qué partido? el Inter el Sevilla estuvo bueno el partido ¿quién ganó? no pude le ganó el Sevilla 3-2 quedó 3-2 esperando esperando el otro partido el esperado por todas ¿el domingo? la final el Champions oye en el ejercicio de laboratorio ¿dónde sacaron el valor de Epsilon? es constante el auxiliar es constante lo puedes convertir además acá mejor te lo convertir acá porque acá te la sabes ¿no? sí yo lo convertí acá que es un cuarto Epsilon mejor mejor así lo dejando sí ¿me lo pueden pasar otra vez el enlace? ¿me lo pueden pasar otra vez el enlace? ¿de qué enlace? del video que resolvimos ese ejercicio solo que nos faltaba lambda digo claro el valor de lambda nos faltaba en su canal yo te lo mando mejor lo voy a buscar a ver es que no me acuerdo algunas cosas que hicimos y quisiera entenderlo ya lo voy a buscar entonces va a ser la suma entonces va a ser menos 2 la lidia ese problema es el examen ¿cuál? ajá mando al grupo no sé si lo viste lo que mandó Micaela ajá más o menos lo vi que me estaba haciendo un té 1 eso observa es este permitida en el espacio ¿no? el campo eléctrico va a ser K por la carga que es E2 es 15 por 10 a la menos 6 15 menos 6 por la distancia oh oh ahora ¿qué distancia hay? esto va a ser 20 al cuadrado más 40 al cuadrado raíz de 20 sobre 5 más de 30 al cuadrado entonces no va a haber raíz entonces 2.000 2.000 2.000 2.000 hay una ayuda claro este aquí va a haber 20 y va a haber 40 si se acuerda esta Pitágora 40 al cuadrado más 20 al cuadrado ¿no ve? raíz ajá ajá pero como este radio es al cuadrado se baila raíz ¿no ve? entonces solo 40 más 20 ajá y me sale 2.000 al cuadrado 40 al cuadrado más 20 al cuadrado de verdad 2.000 2.000 centímetros de aquí hasta ahí mira lejísimo no me cuadra tal vez en metros pues tenemos que dejarlo la fórmula está en metros ¿qué hicieron? ¿pero no era 20 centímetros? ajá entonces hagamos que sea en metros 0,2 y va a ser en metros en metros tiene que estar pero oye va a ser 20 metros igual es lejos igual es lejos ve sigue centímetros esto y esto no espera ¿no será cuadrado? no te equivocaste no pero está bien como es raíz al cuadrado esto va a ser raíz de 40 al cuadrado y como es radio ese es el radio y esto es al cuadrado es 20 es 20 metros listo ya termine mi práctica de laboratorio 0,2 debería ser 20 metros ¿por qué 0,2? porque sí ya muy grande 0,2 vale eso más 0,4 al cuadrado ahí más eso sale 0,2 ¿cómo? a ver porque lo estoy convirtiendo a los 20 metros ¿no ves? 20 centímetros a metro ¿no ves al revés? 20 centímetros a lo convertiste antes de sumarlo dividido entre 100 claro vale 0,2 no es que la fórmula dice que en metro tiene que estar por eso por eso lo está convirtiendo y das 0,2 y 0,4 2 metros 0,4 metros ah claro claro lo convirtió antes de sumar esto es metro cuadrado ahora E1 va a ser igual a acá la carga 10 menos 6 ahora este radio va a ser 40 y 40 0,4 ¿por qué es 10 oye? 0,32 hágale caso ah ¿por la gráfica? claro esta es la la carga 1 2 3 de esta distancia hasta acá es 0,32 y esto va a ser igual a ver 9 por 10 a la 9 por 15 por lo menos 6 dividido 0,2 o o por menos 1 más 9 por 10 a la 9 todo en micro colombia ¿no? sí esa era el negativo el campo 93 como es campo Newton sobre el culo al claro ¿o qué? puta le falta un año con el mismo semestre vamos che ahora este va a ser menos E2 solito ah no esto está mal yo la verdad no sé qué están haciendo esto está mal todo falta lo E respecto a no coseno quedó el coseno alfa a no es tita coseno de tita y aquí coseno de alfa y ahí oh por diá por si esos en examen tan fatales y cuánto es el valor de tita 43 63 43 ahí ahí al lado están los ángulos y y y ahora sí ¿Cuánto te salió? Menos 103.047. ¿Cómo es? Ahora, 3 va a ser menos E3, es vertical, más R1Y. Entonces, menos K, 8, menos 6, la distancia es 40 al cuadrado, es 0.4 al cuadrado. 0.16 metros cuadrados. No, pero este está vertical en la misma dirección. Solo está descomponiendo el E1 y el E2. E1, la distancia es 0.32. Este va a ser seno de tinta. Este es negativo. Gracias. 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 Los dos salen negativos. Gracias. 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 campo eléctrico nomás pero igual debería sacar pues el ángulo también el módulo, la dirección yo creo, ¿no? ya, pero le haces para chupar no me haces ya, perdón que te diga y la dirección, ¿no? pero dice campo eléctrico tal vez yo lo dejaría hasta ahí ya si me da tiempo sacaba dirección pero la dirección son dos cositas pero solo es este arco tangente de los componentes en X y en Y nada más no, de hecho el auxiliar con el código dijo que sí, sí, dijo ponerlo aunque él no te la pida porque se rayan ¿con quién estás hoy? estoy pasando con Alvis hola al principio pasó con un tal David la Siru y ese nos dijo que si no ponemos el ángulo aquí estoy viendo las ayudantías se lo puse y se lo hago pero no la tengo pero te dice sí o sí este es el intento si no tiene si o sí tiene que poner la dirección porque si no te dice mi dirección entonces yo quiero pasarse ¿son privadas o qué? ¿son privadas? si no te apagaron aunque sea pues ajá pero no dijiste nada ya las campas yo les dije hace mucho tiempo les voy diciendo les dejo si las grabas si quieres se las paso ¿cuánto cobra? 10 pesitos ¿por clase? se pasa el número si quieren ¿por clase? son dos horas son dos horas ¿están haciendo modelos? son cinco bolitas la hora sí puros modelos ¿desde qué hora están? ¿desde cuándo están pasando? ya vamos tres clases y son todos los domingos pero yo no me he testido ninguna porque tenía dos cuáles ¿pero las grabas? ¿las grabas? ya ya pásanos el número te las mando te las mando las grabaciones pero párenle ella me da cosita me da cosita pobrecito están haciendo su trabajo y nadie le pasa ah bueno hay como unas 10 personas creo que van y pues ya hace 100 pesos así que si está bien yo voy a pagar igual oye les paso las ayuntadas son tres ya 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 los últimos que les pasé él me los pasó ¿de Aguilar nomás hace modelo o de quién más? ¿de Aguilar? es que son puros de Aguilar pero está en el grupo te mandó el link mandó el link yo no lo vi André vio el link André vio en el tec mandó un link y yo me entré y yo estaba abudando porque no lo conocía y un amigo me dijo que está muy bien madre los domingos a las 3 de la tarde y vamos a hacer un full repase de todo nos dijo así que mejor dale igual es igual a K por Q sobre R sobre R nada más esto esto se parece a la fuerza eléctrica por eso eso dijimos este es el potencial eléctrico lo mismo es lo mismo sino que R no está elevado no está al cuadrado y Q es la carga esta 9 por 10 a la 9 Q ah la carga claro en el punto ¿saben qué? y de hecho el auxiliar conoce a nuestro auxiliar de laboratorio y nos dijo que sí es muy bueno o sea el auxiliar en sí es muy bueno pero se raya con sus ejercicios porque un compañero igual que está con nosotros en el mismo laboratorio le mandó los ejercicios y él lo resolvió de una manera diferente similar a la que nosotros hicimos al comienzo pero mucho más larga en un video en la anterior clase el otro domingo ahí está el número háblenle gracias ya ¿qué más piden? yo le paso el link de la primera clase yo lo tengo el link de la primera clase es que ¿qué dice Alvis? no es ¿qué se llama? ¿la sana azul? no 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 pasaba antes con él pero después se fue mucho con Ceballos y nos olvidó y ya este es otro ahí está el primer video de la primera 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 que tuvimos aquí como sería ahí por la misma o bueno hay que hacer literalmente lo mismo que hicimos en campo eléctrico va a haber este lo que sabes ¿de acuerdo? pero aquí no hay fuerza hay miércoles o sea no habría ni X ni en Y solo tres para el punto que elegimos el P sí digamos solo en plazo de las tres cargas aquí tres veces y de ahí lo sumo todo no para ya el voltaje en el punto P tienes que calcular el voltaje en el Q1 Q2 Q3 y el voltaje en P va a ser la sumatoria de los voltajes si no me equivoco o no André ¿dónde? ¿qué? no es para calcular el voltaje en P hay que calcular primero en voltaje es lo que yo entendí hay que calcular el voltaje independientemente en Q1 Q2 ah debe ser lo mismo entonces claro es lo mismo Q1 luego Q2 luego Q3 luego de hacer la sumatoria debe ser lo mismo ajá el voltaje en el P va a ser la sumatoria de los voltajes en Q1 Q2 y Q3 nada más hay que descomponer igual entonces si es lo que yo vi en la en la diapositiva del del docente lo que mandó incluso resolvió un ejercicio así vamos a los tres voltajes y los sumas y los sumo si así dice no tengo que poner aquí voltaje 1 voltaje 2 de ahí descomponer tienes que poner tienes que poner voltaje 1 voltaje 2 voltaje 3 voltaje 3 y voltaje 2 de ahí con los ángulos hago esto de ahí raíz a todo y ese es el voltaje ajá si no necesaria hacer aquí ya no necesaria hacer el coseno ni y ya vamos media hora y media hora para cada ejercicio pero es porque estábamos aquí pues si estuviéramos en la pisa en la pisa era normal claro hasta que más felices a ver ya bueno yo ya me voy tengo que lavar los platos siguen haciendo ejercicio me mandan el video luego ya bye chao lo peor lo peor es que tenemos que sí o sí calcular algo ¿no? que fuera oye no hay que descomponer oye Ansaldo no hay que descomponer el voltaje es directo nomás el voltaje en 1 voltaje en 2 voltaje en 3 y se suman nomás los voltajes ¿estás seguro? sí sí estoy viendo ahorita el cosito del pdf el del docente de la clase 2 no hay que descomponer nada solo el voltaje directamente la sumatoria de los voltajes bueno cuando hablamos de los voltajes digamos que pongan un cable un cable y otro cable y solo ahí van a ver ah tiene lógica mira aquí te lo muestro lo va a mandar el grupo en ese ejercicio directo solo calcula las distancias y los voltajes que es la constante K por la carga sobre el radio y lo directo eso hace una sumatoria ¿estás viendo o no? sí solo es sumatoria nomás de los voltajes sí tiene lógica es como que voltaje el voltaje total es la suma de todos los voltajes y sacate una toaleta bueno claro esa es la sumatoria de los voltajes pero tres cables y solo va a haber aquí no se van a descomponer como el campo eléctrico que hay varias líneas claro no se descomponen sí 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 directo de sumatoria está bien entonces media hora unos 20 minutos claro sería más fácil sino que ahí estamos hablando y todo eso ya claro y estamos aclarando bueno claro claro cuando tengamos clara esto es Newton para tengamos clara como arroz se pide minutos por ver si Newton sobrecarga eh Columbia carga esto es y esto es va a quedar Newton sobre Columbia ah no no queda en voltaje perdón espera espera voltaje no claro K L C y R E M este se va este se va y me queda Newton metro sobre Coulomb y esto aquí es igual nada que ver Newton metro es este Julio sobre Columbia Jules sobre Coulomb sobre Coulomb ajá claro eso es eso es listo pero hombre que le trabajas listísimo ¿qué? ¿así está bien? otro ejercicio sí sí ¿qué es? ¿raíz de voltaje? ah no no ya tenés 50 ya ah carajo ¿verdad? no es solo dos ejercicios no pero no te va a pedir ¿verdad solo dos ejercicios? pero son son complicados ¿verdad solo pregunta dos cosas? sí dicen pero tienen tres ejercicios cada uno dos mucha suerte es lo mismo que te hagan cinco ejercicios pero ya animo los camufla haciéndolo con dos ejercicios ¿será que lo sube a Classroom y de ahí tenemos que subirlo nomás hoy? no no creo yo el internet ojalá por WhatsApp o a su privado por eso mejor sería a su privado porque tarda en subir a veces oye Darío va a dar el lunes oye Henry otra vez ¿de ecuaciones? sí el lunes va a empezar 5 pesos por hora y de lunes a viernes 25 o sea total 25 el examen es el viernes ¿no? sí sí porque no entiendo ni mierda yo no le leí no leí